El Via Crucis de María En Éfeso, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Al rezar el Via Crucis, revivimos y meditamos sobre la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios, lo que sufrió Jesús desde el momento de su condena hasta su muerte. Invitándonos a seguir las huellas de nuestro Redentor, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. El Via Crucis está compuesto por catorce estaciones, a las que el Papa San Juan Pablo II incorporó una última estación, la número 15, con el momento tan importante de la resurrección de Jesucristo. En su pasión y muerte, el Señor nos reveló su inmenso amor hacia nosotros, que le llevó hasta entregar su vida de una forma tan dolorosa. Y hacer el Via Crucis unidos a Jesús y a María es abrirnos a la acción poderosa del Espíritu Santo, para conocer nuestra verdad, el sentido de la vida, experimentar el amor que encierra la cruz de Cristo, su sentido Redentor, y reconocer a la luz de nuestra propia cruz, que hemos de llevar en pos de nuestro Salvador, muy unidos a Él. Y sabemos que Jesús resucitó, y la alegría y bendición que nos trajo con su resurrección, está al alcance de todos los que llevamos la cruz abrazados a la suya. Es caminar hacia la gloria, a través del sendero luminoso de la cruz, como hizo Jesús, como hizo la Madre, como han hecho todos los santos en su camino terrenal. La Virgen María, después de ver morir a su Hijo Jesús, hizo un Via Crucis en el jardín de su casa de Éfeso, que rezaba todos los días, según nos cuenta la beata Ana Catalina Emmerich, y que tenía doce estaciones. Un día, mientras Ana Catalina se había quedado dormida, teniendo a su lado a Brentano y el escritor que estaba recogiendo en un libro la narración de las visiones que había tenido la beata, ella cantó unos cantos de la Madre de Dios, de modo suave, apacible y conmovedor. Cuando el escritor la despertó con la pregunta sobre qué estaba cantando, ella respondió a una adormilada, e ido con la procesión con la señora. Se refería al Via Crucis de María, sobre el que le dijo la beata. Detrás de la casa, alejándose un poco por el camino hacia el monte, la Santísima Virgen se había preparado una especie de Via Crucis. Cuando todavía vivía en Jerusalén, después de la muerte del Señor, María nunca dejó de hacer allí su Via Crucis, con lágrimas y compartiendo la pasión de su Hijo. Había medido en pasos las distancias entre los lugares del camino donde Jesús había padecido, y su amor no podía vivir sin la permanente contemplación del Via Crucis. Poco después de llegar aquí, la vi andar diariamente montaña arriba un trecho de camino detrás de su casa, contemplando la pasión, contemplando la pasión. Al principio iba sola, midiendo en pasos, cuyo número tantas veces había contado, la distancia entre los lugares donde al Salvador le había ocurrido algo, y en cada uno de estos lugares ponía una piedra o marcaba un árbol si lo había. El camino se internaba por un bosque donde marcó el calvario en una colina y puso el sepulcro de Cristo en una cuevecita de otra colina. Cuando ya tuvo medidas las doce estaciones de su Via Crucis, ella y su doncella iban en serena contemplación. Se sentaban en el suelo en cada una de las estaciones y renovaban en el corazón el misterio de su significado y alababan al Señor por su amor entre lágrimas de compasión. Luego arreglaron aún mejor las estaciones y vi a la Santísima Virgen escribir con un buril en cada piedra el significado del lugar, el número de pasos y cosas parecidas. También las vi limpiar la cueva del Santo Sepulcro, que acomodaron para rezar. Por entonces no vi ninguna imagen, ni que marcaran estos lugares con cruces firmemente hincadas. Eran sólo losas sencillas con inscripciones, pero de tanto pasar y arreglarlas, vi que estos arreglos hicieron el Via Crucis cada vez más hermoso y transitable. Después de la muerte de la Virgen María, vi este Via Crucis transitado por cristianos que se prosternaban y besaban el suelo. Recemos con San Juan Pablo II su oración a la Virgen Dolorosa. Oh María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto a tu Hijo, quebrantada por el dolor en tu corazón de madre, pero recordando siempre el fiat e íntimamente confiada en que Aquel para quien nada es imposible cumpliría sus promesas, suplica para nosotros y para los hombres de las generaciones futuras la gracia del abandono en el amor de Dios. Haz que ante el sufrimiento, el rechazo y la prueba, por dura y larga que sea, jamás dudemos de su amor. A Jesús, tu Hijo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.